del programa para que ustedes pues tengan la mayor información acerca de este curso que es el de Derecho Notariado. Entonces vamos a iniciar con la presentación de la clase. Muy bien. Como les decía, perdón, es el curso de Derecho Notariado. Aquí me confundí yo en el Derecho Civil 4, que fue la semana pasada, pero no pasa nada. El código es el FG143. Estamos en la semana 1 y el tema a tratar el día de hoy es el qué hacer notarial y la actividad registral. Como les decía, mi nombre es Gladys Lorena J. Sánchez y voy a estar a cargo del curso para que ustedes puedan estar acá conmigo. Iniciamos con el objetivo de la clase, ¿verdad? Creo que ustedes ya saben que cada semana, pues en cada curso, pues se tiene un objetivo y pues no solo de que lo leamos, sino que yo creo que al finalizar la clase, pues ustedes pues sí tengan en cuenta que ese objetivo realmente se cumpla y que lleguen a cumplir con esas expectativas que tienen y que puedan recibir más estas clases. Sintiendo que esta modalidad virtual, pues a veces se tiende tediosa al estar todo el día detrás de un computador y hay momentos en que nos desespera y mejor me desconecto, mejor me voy a dar una vuelta y después sigo. Yo entiendo eso realmente, pero en la menor manera posible que podamos, pues tratamos de evitar esto, ¿verdad? Creo que el futuro de ustedes, como futuros profesionales, depende de que puedan, pues, desnutrirse de todos estos conocimientos que son aportados. Como les digo, no es lo mismo estar frente a un computador, que ustedes vayan a las clases presenciales, pero lamentablemente es lo que nos ha traído y las consecuencias por las cuales, pues, ahora tenemos que vivir. Entonces tratemos, pues, de ser positivos, de echarle ganas, que si esto es lo que nos están tratando, de lo que tenemos enfrente, pues, lo aceptemos y aceptemos ese reto y podamos seguir adelante, ¿verdad? Y como les decía, ustedes ya están en el último semestre, ya en el último, ya unos meses, y ustedes ya cierran, pensan, y a darle para prepararse para sus exámenes técnicos profesionales y su tesis. Entonces, ¿a qué voy a hacer esto? Que el objetivo de la clase, pues, realmente sí sea lo que se dice aquí al inicio, ¿verdad? Que sí realmente se comprenda y yo espero y voy a tratar de la mejor manera posible de darme a entender para que ustedes estos conceptos que se dan en este curso, pues, puedan asimilarlos de la mejor manera y no tengan mayor inconveniente en poder aprenderlos y de ponerlos en práctica en un futuro, porque eso es lo que se requiere, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Que lo que vemos ahora en teoría, en clases, en los libros, en las leyes, el día de mañana podamos reflejarlo en nuestro quehacer, ¿ya? Y tal vez ustedes dirán, bueno, yo no me voy a dedicar a notariado, yo no voy a ser, este, yo voy a ser penalista, o no, yo sí me voy a dedicar a familia y todo. Está bien, por eso esta carrera es muy amplia y que podemos especializarnos en la rama que queramos, pero esta carrera es muy, pero muy completa y por eso el día de hoy podemos estar confiando como notarios, el día de mañana puedo estar defendiendo a mi cliente, puedo estar defendiendo mi papel de abogado y así sucesivamente. Entonces, quiero que esta carrera, por ser completa, requiere que tengamos esos conocimientos amplios, tanto de la abogacía, tanto como del notariado, ¿verdad? Entonces, el derecho al notariado es base, se está entregando un título de notario al final. Entonces, esos cuatro derechos notariales que van a recibir o que ya recibieron tres, pues los tienen que tener bien para que el día de mañana pongan en práctica esos conocimientos. Claro, en la calle, pues es otro rollo, ¿verdad? O sea, se van a dar cuenta de que muchas cosas en la teoría, pues se complementan en la práctica, ¿verdad? Pero si no tenemos bien la teoría, nos va a costar estar allá afuera, ¿verdad? Para poder realizar una escritura, qué es lo que adhieron, las actas y todo. Y ahorita en el derecho notariado cuatro, pues es una parte del derecho notariado muy bonita, muy práctica, que en lo particular es muy, a mí me gusta, ¿verdad? En el quehacer notarial puesto que es cuando el notario, pues se ve más involucrado ante instituciones y ya lo veremos, ¿verdad? En el transcurso de la misma. Entonces, como les decía, el objetivo de la clase es que los alumnos se familiaricen con el concepto de seguridad jurídica y la importancia del ejercicio del notariado. Además, que comprendan la doble protección a la seguridad jurídica que se brinda a través de la fe pública del notario y la que provee el Estado a través de diversos registros, en especial el archivo general de protocolos. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacer notarial y la actividad registral? Según su programa, pues esta es la semana número uno y pues vamos a dar como un repaso así rapidito de lo que ustedes vieron porque eso del quehacer notarial, vamos a desempolvarnos e irnos a Derecho Notariado 1 en el cual ustedes vieron este tema, el quehacer notarial, que más que todo es la función del notario. ¿Qué hace el notario? ¿Ya? Y ustedes dirán, ya, no me recuerdo. Pues bueno, es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. Dice el preámbulo a lo que es la jurisdicción voluntaria, que es el tema principal en este curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer notarial y la actividad registral? Vemos primero que la función notarial básicamente es el quehacer del notario. Ustedes en sus diversos trabajos que tienen, en oficinas, en dependencias, instituciones privadas, etc. Pues tienen que hacer una actividad diaria, ¿qué hacer? Cumplen con un horario, cumplen con tareas, tienen que hacer. Entonces, en el papel del notario, cuando ya estamos ejerciendo el notariado, ¿esa función notarial a qué se refiere? Y nos establece acá, el notario como profesional del derecho encargado de una función, dice, pública. Recuérdense que el notario tiene fe pública y esa fe pública se la da el Estado. ¿Y dónde está eso? Está fundamentado en el artículo 2 del Código Notariado, donde el Estado le delega esa fe pública. Ya, al notario, dice, encargado de una función pública. Es importante que tengamos en cuenta que esa fe pública que tenemos, que ustedes como futuros profesionales van a tener, es muy importante. Es un cargo, es una delegación que le está dando el Estado a ustedes, dice. ¿En qué consiste esa fe pública? En recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Siempre lo he dicho. El notario recibe, interprete y da forma legal. Desde el primer, desde este primer verbo, miren, recibe. Porque los clientes llegan al notario, le requieren. Un notario, yo no he visto, o sea, esto, y si he visto tal vez en un par de ocasiones, tal vez un notario no se va a estar promocionando, como dicen acá. En ofrecer sus servicios notariales, no, no, no es. En cambio, un abogado sí, y puede ser la misma persona, ya. Pero un abogado sí puede estar afuera de torre tribunales o algo, ofreciendo sus servicios. Pero es un abogado, porque la profesión así lo indica. Pero un notario no. Un notario recibe, espera a que le llamen y le requieran su ayuda, su asesoría. Entonces dice, cuando ya recibe esa información, ya el notario está en la función notarial, ¿verdad? Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, ¿ya? Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados. Vean aquí lo importante que ustedes tienen que tener en teoría para ponerlo ya en práctica el día de mañana. Porque si vienen a mi oficina y me dicen, licenciada, fíjese que tengo un problema, voy a, por ejemplo, hay un par de, una pareja, una pareja de esposos, dice, fíjese, licenciada, que el terreno está a mi nombre y yo necesito que esté a favor de ella, porque a ella le dan crédito, a mi esposa le dan crédito y a mí no me dan crédito, entonces el bien tiene que estar a nombre de ella, ¿verdad? Bueno, desde el momento que todas las partes, los clientes le están diciendo a uno qué es lo que, lo que le sucede, uno ya está recibiendo la información y procesando. Entonces, cualquiera diría, ah, bueno, hagamos una compra-venta. Es fácil, pero sabemos que no, que la compra-venta entre esposos está prohibida, no se puede hacer. Entonces, si no damos una buena asesoría a nuestro cliente, ¿qué pasa? Nos rechazan el documento en el Registro General de la Propiedad y quedamos mal ante los clientes. Entonces, desde el primer momento en que estamos recibiendo la información, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál sería la asesoría aquí? Ya recibí, interpreté y le voy a dar forma legal a la voluntad de las partes, asesorándolos y diciéndoles, bueno, ustedes lo que puede proceder acá es una donación, se puede hacer una compra-venta porque está prohibida por nuestra legislación. Entonces, eso es lo que procede. Ese es el quéhacer del notario, la función notarial, ¿verdad? Que se circunscribe a tres formas, recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Redactando los instrumentos adecuados, con ese fin, confiriéndoles a autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. ¿Ya? ¿Por qué? Confiriéndoles autenticidad. Ahí viene ese grado de la fe pública que está plasmado en el artículo del código notariado. Porque si van ante un notario es porque quieren que esos documentos, ¿ya? Que esos documentos que redacta el notario garantizan que lo que yo fui a hacer va a tener validez frente a terceros. No va a ser lo mismo que yo diga, ah, bueno, voy con mi vecina como testiga a que yo le voy a donar esta tierra a mi hijo, por ejemplo. Mira, yo te estoy dando esto, ¿será que podemos redactar ante usted esto y usted nos sirve como testigo y ahí quedó? ¿Será que eso va a tener validez? No, por eso aquí dicen, y si se dan cuenta en esta definición, es completa. Dice, redactar los documentos adecuados confiriéndoles autenticidad. ¿Por qué den y dicen, ah, bueno, fue redactado por un notario? Entonces, es válido, ¿ya? Conservando los originales de estos, expidiendo copias que queden fe de su contenido. Ustedes que ya han recibido estos cursos, ¿verdad? De tanto de derecho notariado 1, 2 y 3 respectivamente, pues, les han surgido dudas o algunos si tienen, pues, sus escrituras de casas o han visto la de los papás o qué sé yo, pues, dirán, ¿por qué solo tenemos, por qué solo tenemos las copias, verdad? ¿Por qué solo tenemos las copias y por qué no nos dan los originales? ¿Por qué no nos dan el protocolo, verdad? Que eso ya lo vieron ustedes en notariado 1, 2. Pues, bueno, dice acá, si se dan cuenta en la definición, expidiendo copias que den fe de su contenido, ya. Cuando ustedes vieron un notariado 1, protocolo. El protocolo, ¿quién es el depositario? El protocolo, el notario, ya. Yo tengo en mi poder el protocolo, no lo puedo dar. No van a ver una escritura con una hoja de protocolo de un cliente nunca. Solo son las copias y se le agregan los timbres de ley correspondientes, se inscriben en el registro. Por eso, esa razón es la escritura que a ustedes los ampara de ser dueños de ciertos terrenos, ya. El original siempre queda con el notario. Así es, nunca van a recibir una original. Bueno, dice, está facultado también para conocer. Y aquí viene el campo de nosotros y lo que entra en este semestre para nosotros, conocer, ya. Dice, está facultado también para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos, llamados en nuestro medio como asuntos de jurisdicción voluntaria. Asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué es eso? Van a decir ustedes. Pues bueno, son diferentes trámites de jurisdicción voluntaria. Donde no hay litis. Por eso dice, asuntos no contenciosos. No hay controversia. Las partes están de acuerdo. ¿Por qué? Porque un notario no ve litigios. Un litigio es para un abogado. Entonces dice, pero ¿cómo va a llevar un trámite y todo? Esos son los trámites y que va a dependencia y todo. Eso es un quehacer del abogado. No. Estos son asuntos de jurisdicción voluntaria que conoce el notario. Dice, conoce, tramita y resuelve estos asuntos no contenciosos. Dice, algunos asuntos. ¿Por qué dice algunos? Porque ya vamos a ver más adelante que la jurisdicción voluntaria puede ser judicial y extrajudicial. Y en la judicial va a ser donde solo un juez puede llevar a cabo estos procesos. O puede ser mixta, ¿verdad? Que tanto lo puede llevar a cabo un juez o lo puede llevar a cabo un notario también. Va a ser, va a depender, hay dos caminos, ¿verdad? El cliente decide si lo hago vía judicial o lo hago vía notarial. Claro, entiéndase que la vía judicial, recuérdense que los juzgados están muy saturados, ¿sí? Y los trámites los llevan y los archivan y es mucho más lento el proceso. En cuanto que si tomo la vía por un notario, pues este es el quehacer del notario, ¿no? Entonces lo va a agilizar, lo va a llevar a cabo en el tiempo que la ley estibule y va a salir más rápido el trámite por la vía notarial. Claro, por eso dice algunos asuntos, porque hay muchos asuntos de jurisdicción voluntaria, pero no todos los puede llevar el notario. Y ahí es la diferencia. Otros solo son judiciales y otros sí los puede llevar el notario, por eso son asuntos de jurisdicción voluntaria extrajudicial. Bueno. La función notarial. ¿Qué función notarial o qué hace el notario? Ya lo vimos en la definición primera, la cual decía, tiene una función receptiva, tiene una función directiva o asesora, esa función legitimadora, función modeladora, función preventiva y esa función autenticadora. Como les repito, estamos repasando así brevemente, pero incluyendo lo que tiene que haber ahora dentro de la jurisdicción voluntaria. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que ahora cómo se enlaza ese quehacer del notario ahora a la jurisdicción voluntaria. La función notarial siempre va a estar, por eso la tienen que tener ustedes presente, para aplicarla en todo momento. Entonces vemos acá, esa función notarial que cumple varias funciones, receptiva, directiva, asesora, legitimadora, moderadora, preventiva y autenticadora. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Ustedes ya lo saben, lo tuvieron que haber visto en un notariado uno, pero bueno, vamos a recordar aquí brevemente. Dice, función receptiva. Recibir a los clientes, escucharlos. Es lo que les decía, cuando llegan a una oficina, pues uno va a escuchar, pero tampoco va a hacer milagros. Yo soy muy franca, cuando vienen a mi oficina y me dicen, fíjese leída que tengo este problema y todo. Entonces uno va analizando, porque como lo dice acá, uno es el receptor. Uno está escuchando, ok, veré qué se puede hacer, si se puede hacer o no se puede hacer. Pero a veces los clientes creen que uno puede hacer maravillas. Y eso no es así. Uno tiene que ser claro y decirles, esto sí se puede, esto no se puede. ¿Ya? Entonces esa es la función receptiva. Escuchar nada más. Yo en algunos, también es a mí me gusta, pues bueno, creo que detrás de la pantalla tengo algunos alumnos que todavía tuve la oportunidad de darles clases presenciales en sus inicios. Y me da gusto que ahorita ya estén cerrando, cerrando esta parte de su carrera. Y pues bueno, se podrán dar cuenta. Y bueno, no tuve la oportunidad de haberles notariado, pero en los cursos en los cuales yo sí notaría a una otra universidad. Y pues bueno, me gusta hacer que piense mi estudiante, que analice la situación. Y a veces son cositas bien prácticas en las cuales, por ejemplo, yo pongo un caso. Llega a su oficina, don Juan, y le expone su caso. Y le está exponiendo su problema. ¿Qué función está cumpliendo usted ahí como notario? Este es fácil, receptiva, función receptiva. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando el problema de mi cliente. Es una función, es el quehacer del notario. Ahora bien, si yo le pregunto, en ese mismo caso yo le digo, bueno, don Juan le expone que desea darle solo una porción de su terreno a su hijo que le recomienda a usted. En esa recomendación, ¿qué función está usted haciendo? Entonces ya vengo y ya voy a aplicar otra de las funciones ya. Y viene la segunda, que es la función directiva o asesora. Al recibir la información, dice, de los clientes, el notario analiza, interpreta y luego procede a asesorar sobre el negocio que se pretende celebrar, aconsejando lo adecuado en el marco legal. Lo adecuado en el marco legal. Entonces, ya ahí ya entra otra función del notario. Cuando yo le digo, mire, don Juan, a usted le conviene esto, pero es que fíjese que yo tenía en mente hacer otra cosa y no me parece lo que usted me está diciendo. Bueno, yo le estoy diciendo lo que más le convenga en cuanto a los beneficios que pueda tener usted. ¿Usted lo toma o lo deja? Ser claro uno siempre en lo que pueda venir. Y ahí viene otra función del notario. Ahí viene esa función asesora. Darle, aconsejarle cuál es lo adecuado dentro del marco legal. ¿Ya? Luego viene esta función legitimadora, muy importante, mis queridos estudiantes. Esta función legitimadora, ¿verdad? La va a desarrollar el notario cuando legitima las partes que requieren sus servicios. ¿Y cómo voy a legitimar las partes? Dicen ustedes. Pues bueno. Si viene, perdonen que utilice este número, pero ya me quedé con don Juan, ¿verdad? Viene don Juan y me dice, fíjese licenciada, que yo quiero comprar un terreno. O yo quiero comprar un carro, para cambiar un poco, ¿verdad? No solo de terreno, sino también un carro o una moto, ¿verdad? Y aquí Marcos, don Marcos, dice que él es el dueño de este carro. Y él me lo quiere vender. Ok. Yo ya escuché. Bueno, entonces dice, bueno, se necesita hacer un traspaso de vehículos. Entonces, bueno, entonces procede a hacer un traspaso de vehículos. Entonces, voy a legitimar. ¿Cuál es el siguiente paso? Legitimar a las partes. Ok. Don Marcos, usted dice que es el dueño del vehículo. Permítame ver el título, que lo acredita como el dueño del vehículo. Al ver que don Marcos sí es el dueño y don Juan que es el comprador, yo ya di, ya di, ya dije, ah, bueno, está bien. Todo está en orden, entonces yo ya procedo a hacer el documento correspondiente porque ya legitimé a las partes. Lo que yo redacto, por ejemplo, decir que don Marcos y don Juan se identifican con los DPI correspondientes tal y tal, doy mi firma, ellos me firman ante mí, ¡pum! La institución, que es la SAT, en este caso, ¿verdad? Que va a haber un traspaso de vehículos. Dice, ah, bueno, don Juan y don estuvieron ante el notario, sí. Yo doy fe que ellos estuvieron ante mí y ellos se identifican con estos documentos. Ahí yo estoy legitimando a las partes. ¿Y dónde está fundamentado eso? En el artículo 29, numeral 4 y 5 del código notariado. Y si ustedes tienen su código notariado, por favor, los invito a que podamos ver este artículo y podamos leerla y darle lectura. En este caso, pues bueno, yo siempre voy a ser la que esté leyendo y todo, pero me van a disculpar un poquito porque ya me... Ya se me bloqueó la garganta. Dicen, artículo 29, numeral 4 y 5. La función legitimadora. Dice, los instrumentos públicos contendrán, numeral 4, la identificación de los otorgantes. Dice, cuando el notario no los conozca por medio del DPI o el pasaporte, o por los testigos de conocimiento. Luego viene el numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacentes que acrediten la representación del otorgante. Ya han visto nosotros notariados, ¿verdad? Cuando, pues, se presenta otras personas en representación legal, ¿verdad? La representación legal de una sociedad, del alcalde, o sea, de la municipalidad, de los menores de edad. Pues, bueno, verificar que estas personas realmente sean las que dicen ser. Hacia eso va esa función legitimadora. ¿Ya? Bueno, seguimos en estas funciones, ¿verdad? Luego viene la función modeladora, que es la que ejerce el notario cuando adecua la voluntad de las partes a las normas que regulan el negocio, que se pretende celebrar. Ya. Si a mí me dice, bueno, dice que quiero comprar un carro, entonces verifico que los documentos estén de acuerdo, bueno, y redacto el traspaso correspondiente a hacer los trámites respectivos, ¿verdad? El pago y todo lo demás, ¿verdad? Que regulan el negocio que se presenta en lo de celebrar y luego proceder a plasmarlo en un instrumento público adecuado. Si es una escritura pública, si es una compra-venta de un terreno, pues, bueno, voy y lo redacto en protocolo. Ya. Si me requieren para un matrimonio, voy y lo redacto en un acta notarial. Ya. Y en instrumento público adecuado. Esa función modeladora. O sea, adecuar la voluntad de las partes en el instrumento público adecuado en el que sea el idóneo para el cliente. Al desarrollar esta actividad, dice, o función modeladora, le está dando forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola a las normas que regulan el negocio jurídico, en este caso. Función preventiva. La realiza cuando previene a las partes de los problemas, de los posibles problemas, cuando previene cualquier posible dificultad que pueda sobrevenir, debe evitar el conflicto posterior. Era lo que les decía. Uno tiene que ser siempre claro en el cliente. Prever si puede venir un problema en el futuro, decírselo de una vez. Ya. Para que el cliente esté sabido de lo que puede pasar en un futuro. Por eso es esa función preventiva. Y todo eso, pues, bueno, eso viene dentro de las funciones del quehacer del notario. Ven todo lo que dice, no solo de escuchar. Bueno, viene hoy, Don Marcos y Don Juan quieren hacer una compraventa o quien quieren hacer una donación. Aquí está, aquí firmo ya. Y después vienen los problemas. Le dijo su abogado, perdón, el notario, si usted hacía una donación, ¿qué efectos tendría? No, yo solo fui a firmar y ya. No más. A mí no me dijeron nada. No, ven lo delicado que es el quehacer del notario. Esa delicadeza. Ya. Que el cliente quede satisfecho con el instrumento público que fue a redactar ante el notario. Ya. Hacia eso se refieren todas esas funciones en el quehacer notarial. Y por último, esa función autenticadora. Que como les repito, el notario tiene esa fe pública que da autenticidad a los instrumentos que redacte y autorice. Ya. Porque no es lo mismo como lo que digo. Bueno, yo te voy a dar este terreno. Te doy mi palabra. Lo voy a firmar en un papelito. Y eso es lo que importa. No. Tiene que estar redactado en el instrumento adecuado. Y para ello viene y el notario le tiene que dar la fe pública. Ya. Esa fe pública que se la dio el Estado. Para que sea este como funcionario encargado de esa fe pública de darle autenticidad a esos documentos. En el cual, pues bueno, si el vendedor quiere dárselo y quiere cambiar de dueño a otra persona, está bien. Es el notario que va a autenticar eso. Porque el Estado no le delegó esta función a los peritos contadores. No se la delegó al juez. O si yo quiero comprar una casa, voy a ir ante un juez. Aquí el medio como él. ¿Tiene fe pública? Sí, claro. Tiene fe pública. Judicial. ¿Ya? Cada cosa en su lugar. Y por eso el notario tiene esa fe pública. Y por eso esos documentos que autorizan. O ustedes creen que va a ir un protocolo. Está bien que vaya en protocolo. Que yo diga, bueno. Recuerden que está la figura también de la pérdida del protocolo. Y si a mí se me perdió una hoja de protocolo. O me robaron. ¿Qué sé yo? Que en el lobo dice el asaltante. Ay, hay una hoja de protocolo. Entonces aquí puedo redactar yo una escritura. Y ya llevarle al registro la propiedad. ¿Tendrá esa validez? No. Porque no va ante un notario. Entonces esa importancia que tiene el notario. Que al estampar su firma y sello. Es ese valor legal que le da a los documentos. Y si ven esto en la diapositiva. Prueba de ello. Pues es de que. Estos documentos dice. Se tienen como ciertos y auténticos. Y se tendrán. Y tendrán ese carácter. Mientras no se pruebe lo contrario. Producen fe. Y hacen plena prueba. Los documentos. Y los invito a que tengan su código procesal civil y mercantil también. Y en adelante. Aquí en adelante. ¿Verdad? Porque. Lo vamos a utilizar. Y establece lo siguiente. Establece lo siguiente. En el artículo 186 del código procesal civil y mercantil. Dice. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario. O funcionario o empleado público. Entiéndase todas las certificaciones. Certificación de nacimiento. Certificaciones que tienen una municipalidad. Certificaciones de algún trámite. Pues bueno. Regreso también. Otra vez a notariado uno. Todas las clases de fe pública. Que hay. En iniciativa judicial. Legislativa. Y notarial. Entonces. Todas estas clases de documentos. Pero. ¿Cuál viene primero? Dice. Los documentos autorizados por notario. O cualquier funcionario. O poder público. En ejercicio. De su cargo. Ya. Producen fe. Y hacen plena prueba. Salvo el derecho de las partes. De redarirlos. De nulidad o falsedad. Claro. Porque ya vimos. También ya dieron ustedes. En civil 4. ¿Verdad? Esto de. Los vicios del consentimiento. Y que. Pues bueno. Bueno. Se pueden. Declarar nulos. Los documentos. Mientras no se declaran nulos. Estos producen plena. Prueba. Ahí termina. La función del notario. Dándole esa función. Autenticadora. Que. Pues bueno. Nos llena de. De satisfacción. Al saber que digan. Ah sí. El licenciado tal. Me hizo. Esto y todo. Y quedé muy satisfecho. Y que regresen. En un futuro. Y digan. Fíjese que. Que yo la recomendé. Y ahora. Pues le traigo a tal persona. Que quiere que le realicen trabajo. Yo le hablé muy bien de usted. Y entonces. Quiere que le realicen trabajo. Que satisfacción es. Que el notario. Haya cumplido. Todo ese quehacer del notario. En todas sus etapas. Que el cliente. Quede satisfecho. Ese es el quehacer del notario. ¿Verdad? Es esa función. Y. Y yo los invito. A que ustedes. En el día de mañana. Puedan tener esas funciones. Y la. Puedan. Puedan cumplir. Cabalidad. Para que sus clientes. Queden satisfechos. ¿Verdad? Y esa finalidad. De la función notarial. ¿A qué se refiere? A que le dé. Seguridad. Valor. Y permanencia. A lo que estoy haciendo. ¿Cómo la voy a. A tener. Pues bueno. Esa seguridad. Es la calidad de firmeza. Que otros llaman. Certeza. Que se da. Al documento notarial. ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo. Como les decía. Que yo tenga. Una hoja firmada. Por un vecino. Que me firme. Como testigo. A que tenga. Un documento firmado. Por el notario. El cual me da. Esa seguridad. Frente a terceros. Ese valor. Es la utilidad. Dice. La utilizada. Perdón. La utilizada. Aptitud. Fuerza. Y eficacia. Para producir efectos. La actuación del notario. Da valor jurídico. Claro que sí. Da valor jurídico. Ante todos. ¿Ya? Y esa permanencia. Quiero que. Muy importante. Dice. Esta se relaciona. Con el factor tiempo. El documento notarial. Nace. Para producirse. En el futuro. ¿Ya? Con el factor tiempo. Si yo. Llegar a faltar. El día de mañana. Como un notario. Acuérdense. Que queda un protocolo. Y vuelvo otra vez. Al notariado uno. ¿Qué pasa? Cuando el notario fallece. Los familiares. Depositan protocolos. Al archivo general. De protocolos. Y si yo. Como cliente. Sin X año. Yo. Solicité. Los servicios. Del notario. Y ahora. Quiero otro testimonio. Pero el notario. Ya no está. Entonces. Ya perdí. Se perdía. Mi documento. No. Está esa permanencia. El notario. Ya no puede estar. Pero su protocolo. Sí. Por eso dice. Se proyectan. Hacia el futuro. Yo voy. ¿Cuántas veces? Yo no he ido. Al archivo general. De protocolos. Y he visto. Personas. Que van a solicitar. Testimonios. De sus escrituras. De años pasados. Pues. Y le dicen. Sí. Venga tal día. Y obviamente. Tiene un costo. ¿Verdad? Ahí tienen el archivo. De todo eso. Porque los. Porque los instrumentos públicos. El protocolo. Se proyecta a futuro. Es esa permanencia. Ya. Que el documento. Va a estar ahí. Por siempre. Ya. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. ¿Verdad? Y eso es en el. La función. Notarial. Bueno. Vimos al inicio. De la clase. Para dentro de la. Diapositiva. Si me voy a. A regresar un poquito. Porque se me olvidó decirles. Voy a cambiar una vez esto. El tema era. El quehacer notarial. Y. El quehacer notarial. La segunda parte. Era la actividad registrada. Ya cubrimos. Prácticamente. El quehacer notarial. Que es la primera parte. Y ahora pues toca. La segunda parte. De la clase del día de hoy. Que es la actividad. Registrar. Bueno. La actividad registrar. Básicamente. Es ese derecho. Registrar. Y. Como el notario. Se va a relacionar. Con los diferentes. Registros. Que existen. En su ordenamiento jurídico. Que existen. En el estado. Y que funcionan. Verdad. Ya sean que sean. Instituciones autónomas. Semiautónomas. Descentralizadas. O bien. Este. Que pertenezcan. Al. Al estado. Directamente. Verdad. Percedentes. Descentralizados. Pero. Que en esta función notarial. Y en este. Quehacer del notario. Dentro de la jurisdicción voluntaria. Vaya a tener. Relación directa. Con estos registros. Y vamos a ver. Cómo. El notario. Pues bueno. Se relaciona. Con muchos de ellos. Entonces. Es importante. Que ustedes. Conozcan. Acerca. De estas instituciones. Y para. Qué nos sirven. Entonces. Ese. Es ahí. Donde entra. Este derecho. Registral. En el cual. Pues. Como les digo. El notario. Se va a involucrar. Más adelante. En esto. Les repito. Es un preámbulo. A lo que vamos a ver. Dentro de la jurisdicción voluntaria. Que es muy amplia. Ya. Todos los trámites. Creo que siempre. Primero. Tenemos que ver. Como el preámbulo. ¿Verdad? Lo que nos espera. Para proyectarnos. A todo el quehacer. Y todo lo que vamos a desarrollar. En los próximos. En las próximas clases. Que tendremos. ¿Verdad? Entonces. El derecho a registrar. Dice. Es el conjunto de principios. Y normas. Que tienen. Por objeto. Reglar. Dice. O más que bien. Pues. Llevar a cabo. Los órganos estatales. O organismos estatales. Encargados. De registrar. Personas. Hechos. Actos. Documentos. O derechos. ¿Verdad? Todo lo que los registros. Hacen. ¿Verdad? Así. Como también. La forma. Como han de practicarse. De tales registros. Y los efectos. Y consecuencias. Jurídicas. Que derivan de estas. Aquí no me voy. Solo al derecho. A registrar personas. Si hablo. De registrar personas. Obviamente. Se me viene a la mente. El registro nacional. De las personas. ¿Verdad? Pero los actos. O documentos. O derechos. No. Para eso. Está el registro general. De la propiedad. El registro de la propiedad intelectual. El registro. El registro mercantil. Entonces. Aquí enmarca. Todos los registros. Que pueden haber. ¿Verdad? Que están encargados. Pues de todo esto. ¿Verdad? Registrar personas. Hechos. Actos. Documentos. O derechos. ¿Verdad? Así como también. La forma. Como han de practicarse. Tales registros. Y efectos. Y consecuencias jurídicas. Que derivan. De estas. Dice. Importancia. De los registros. Para la seguridad jurídica. Claro. Es muy importante. ¿Por qué? Antes de leer. La diapositiva. Pues bueno. ¿Qué importancia tienen los registros para la seguridad jurídica? Ya me voy a sacar un poco de lo que es las escrituras y todo. Me voy a por menos a otro registro. Por ejemplo. Renato. Ya. Tiene importancia. Claro que sí. Registra nacimiento. Por ejemplo. Nacimiento de las personas. Ya. Es increíble saber. Que a veces hay niños. Que llegan a tener. Cinco. Diez años. O hay. Yo he sabido. Yo supe de un caso. Que la señora. Nunca la inscribieron. Nunca tuvo. Certificado de nacimiento. Cédula. Porque anteriormente era la cédula. Y por ende. Tampoco certificado de función. Porque para tener cada uno de ellos. El anterior documento es el que tiene validez. Entonces. Esa persona no existió. Entonces. ¿Qué importancia tiene el registro? Imagínense. Que si no existiera un registro. Yo me llamaría Gladys. Pero ¿dónde? ¿Dónde fundamento que me llamo Gladys? Con mi certificado de nacimiento. Puede que haya muchas Gladys. Y puede que tenga algunas alumnas. Que se llamen así Gladys. Gladys con Irea. Gladys con Latina. Pero. La única Gladys Lorena Cota Sánchez. Ya. Que me voy a identificar con el DPI. XXXX. Es único. ¿Y eso dónde lo obtengo? En el Registro Nacional de las Personas. Entonces. Esa importancia de los registros. Para la seguridad jurídica. Ya. Y puede que a veces digan. No. Pero es que hay otra Gladys Lorena Cota Sánchez. Es un homónimo. Ya. Esa figura jurídica. Entonces ve por qué. Entonces. Ya se dice ahí en el registro. Esta persona tiene un homónimo. Ven la importancia. Y así en cada rama. ¿Verdad? Por eso dice la importancia que deben de haber existir los registros para cada cosa. Para que todo esté en orden. ¿Estamos? Entonces dice. La importancia de los registros para la seguridad jurídica. Comprendiendo lo relativo a la seguridad jurídica y la actividad autenticadora del notario. Aquí ya me voy por diferente a los diferentes registros. ¿Verdad? Se hace imprescindible anotar que en casos especiales es importante que el Estado como ente encargado de la seguridad jurídica de sus habitantes provea instituciones adecuadas. ¿Ya? Adecuadas. Para salvaguardar las actuaciones que se realizan a través de los distintos funcionarios. A través del archivo y documentación de diversas actuaciones. Estas instituciones son los de diversos registros. Es lo que es decir. Es importante que el Estado cree instituciones adecuadas para crear estos registros. Por eso se creó RENAP. Recuerden que antes existía un registro civil que estaba en la municipalidad. Había muchas anomalías. Entonces se vio la necesidad de crear un ente específico para ello. ¿Verdad? Bueno. Estos son los diferentes registros. Dice. ¿Cuáles son los diferentes registros? Bueno. Aquí menciono algunos. Pueden que haya más. Pero dentro de los cuales. Pues. La mayoría del notario se va. A relacionar con alguno de ellos. La actividad de distintos tipos de registros en nuestro ordenamiento jurídico son varios. Derivado a los diferentes registros que existen en Guatemala. ¿Cómo? El registro nacional de las personas. El registro mercantil general. El registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad industrial. El registro general de la propiedad. Conocido por muchos de ustedes. El registro de garantías mobiliarias. El registro de los procesos de sucesorios. Y el registro de ciudadanos. Hay más. Como les digo. Hay más. Pero. El notario se va a involucrar con muchos de estos. En lo que requiere esta jurisdicción voluntaria notarial. Viene aquí. La seguridad jurídica registral. Dice. La seguridad jurídica registral consiste en que a través de la inscripción de un acontecimiento, contrato o acto. Esos tengan plena validez desde el momento de su anotación. Y su pérdida solo podrá darse demostrando que el acto inscrito es falso, contrario al orden público o que adolece de algún vicio. Vimos acá. Por ejemplo. La inscripción de una empresa. Ustedes ya pasaron por mercantil. Ya vieron todo esto. Se inscribe una sociedad anónima. O bien. La inscripción del representante legal. ¿Cómo acredita la representación legal? De una sociedad anónima, bueno, con su nombramiento legalmente inscrito en el registro mercantil. En que está en los de auxiliares de comercio. Donde está el representante legal. Ese es el documento que a mí me ampara para yo poder actuar en nombre de la empresa. Porque dice a través de la inscripción de un acontecimiento. Esa es la seguridad jurídica registral. No puede venir otra persona y decir, no, yo soy el representante legal de esa empresa. Yo soy, a mí me dijeron, no tengan pena. Yo soy, a mí me nombraron. ¿Y dónde está su acreditación? Pues no me la dieron. Pero yo sé que a mí me la dieron. Yo soy el encargado. No hay una seguridad jurídica. ¿Verdad? Para eso es esa seguridad jurídica registral, ¿verdad? Que a través de la inscripción de un acontecimiento, pues se tenga esa plena validez. Que esta persona es quien, quien es. O que represente que es la dueña. O que represente esto. Lo hace en diferentes ámbitos, dependiendo del registro. ¿A qué nos refiramos? Dice. La seguridad jurídica registral posee una doble función. ¿Cuáles son esas dos funciones que posee? Por un lado, mediante la posibilidad que tiene toda persona de consultar las anotaciones hechas sobre una cosa o acontecimiento. Dice. Lo cual brinda certeza del estado jurídico sobre lo que se quiere hacer o lo que ya sea realizado. Dice. Vemos aquí. La seguridad jurídica registral posee una doble función. Por un lado, mediante la posibilidad de toda persona consultar las anotaciones hechas. Recuerden que nosotros podemos consultar cualquier otra cosa. Por la ley de la libre acceso a la información pública. No se nos puede heredar. Esa es una de las funciones, ¿verdad? Que toda persona puede consultar las anotaciones hechas. Por ejemplo. Si yo quiero adquirir una propiedad. Y. Don Juan es el propietario. Me dice. Sí, yo soy el propietario. Me enseña su escritura viejita, ¿verdad? Entonces yo digo. Ah, sí. Aquí aparece que él es el dueño. Pero. ¿Qué me garantiza a mí? Que no haya dado más movimientos. Y esa sea la anterior escritura. Y haya otra posterior. Y esa no me la haya enseñado a mí. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo el derecho. Bueno, y decirle. Bueno. Lo que yo siempre hago, ¿verdad? Cuando voy a escriturar. O a realizar una compraventa. Una donación o algo. Pido los datos registrales. Y saco una consulta reciente al registro general de la propiedad. Ven aquí. Consultar las anotaciones. Y verifico. Quiero ver si realmente don Juan es el actual propietario. ¿Y qué pasa? Sí. En la primera de dominio. Él era el propietario. Pero él ya vendió una parte. O ya se la cedió totalmente a una persona. O puede que sí. Él le sea el actual dueño. Pero ya cedió una parte. Ya desmembró. Entonces, ya solo es dueño de un 25%. Y a mí me quiere vender la totalidad. Entonces, esa seguridad jurídica. En su primera función. Nos abre las puertas para que yo pueda verificar realmente. Ya. Sobre un hecho. O bien en una empresa. Ya. Que esté vendiendo acciones. ¿Cómo verifico yo? Bueno, voy al registro mercantil. Voy al registro general del registro de la propiedad industrial. A ver, ¿verdad? Si realmente esta sociedad es quién es. Y si tiene estos valores. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Y estas instituciones están abiertas. Para que nosotros podamos hacer esas adivinaciones. ¿Ya? Sobre una cosa o acontecimiento. O por ejemplo. Más factible. Me voy a casar. Juan dice que está libre. ¿Cómo verifico realmente eso? Bueno, obviamente la confianza que se tenga. Pero ha pasado de casos, de casos. Y pues bueno. ¿Cómo verifico realmente si él está libre? Pues con el certificado de nacimiento. El certificado de soltería. Ya. Ajá. Y también sale en el certificado de nacimiento. ¿No? Ahí ya presentó a las anotaciones y todo. Bueno. Voy al registro general del registro nacional de las personas. Y solicito eso. Ahí va a aparecer. Por eso esa seguridad jurídica registral. ¿Verdad? Para que estén ahí anotados todos los hechos o acontecimientos. En las ramas que nosotros pues nos interesan. Eso por un lado. ¿Verdad? Que cualquier persona puede consultar las anotaciones hechas sobre una cosa o acontecimientos. Lo cual brinda certeza del estado jurídico sobre lo que se quiere hacer. O sobre lo que ya se haya realizado. Y cuál es la segunda función de los registros. ¿Verdad? De la seguridad jurídica. Una segunda función es dirigida para la persona titular del registro. Ya que sus derechos sobre los que se ha inscrito causan plena prueba. ¿Verdad? Vemos aquí dos funciones que cumplen la seguridad jurídica. Una. Que cualquier persona pudiera consultar los registros sobre un hecho o acontecimiento. ¿Verdad? Para ver cómo están. Y la segunda es que el titular de ese registro. Que ya tenga esa plena prueba y la haga valer ante los demás. Si yo soy dueña de una moto. Lo acredito con mi título de propiedad de la moto. Con mi tarjeta de circulación. Sí, con mi tarjeta de circulación. Pero eso está registrado en SAT. ¿Ya? Cualquiera puede ir a verificar o piden una consulta reciente. Lo que tienen a veces, ¿verdad? Que la Policía Nacional Civil mantiene un programa en el cual solo se mete la placa y emite. Y pum, aparece, ¿verdad? Y si tiene robo. O está alterado algún dato. Ahí tiene registrado eso. Pero, por otra parte, dice, yo como propietario, digo, hago valer mi derecho ante terceros. ¿Ya? Yo soy el dueño. Está inscrito en el SAT. Lo hago valer frente a terceros. ¿Ya? Eso es lo que dice. O yo soy dueño de esta casa. Como lo acredito con mi escritura. Está legalmente inscrita. No me pueden venir a sacar acá. Hago valer mi derecho. De hecho, esa es la segunda función de la seguridad jurídica registral. ¿Ya? Que hace valer ante todo ese derecho. ¿Verdad? Como propietario que soy. Ahora bien. Viene la función del notario en el derecho a registrar. Que era lo que les decía, ¿verdad? Esa función que tiene el notario ante los diferentes registros. ¿Y qué hace este? ¿Ya? En Guatemala son varios los trámites y procesos que lleva a cabo el notario. Desde contratos, actuaciones, procesos de jurisdicción voluntaria, etc. Son varios. En el que hacerte el notario, son varios. Ya. Puede que hoy me contraten para un matrimonio. O bien para una escritura pública. Y mañana vengan y me digan que quieren cambiarse el nombre. Entonces, ya llevo un proceso de jurisdicción voluntaria. Ya me activo y voy. Y voy a los diferentes registros correspondientes para hacer este trámite. Entonces, varios de esos trámites deben inscribirse en los registros públicos. Y en ese momento es donde se da la relación del notario con el derecho a registrar. Era lo que les decía. El notario en esta actuación de la jurisdicción voluntaria, pues bueno, va a tener que involucrarse con muchas instituciones, con varios registros también, en los cuales, pues bueno, se auxilia porque van a ser estas instituciones parte importante en los procesos de jurisdicción voluntaria. En las funciones del notario se encuentra llevar a cabo la voluntad de las partes. Ya lo vimos al inicio, ¿verdad? Por lo que él es encargado de llevar a cabo el proceso completo para lo cual fue requerido. Si a mí me contratan y me requieren para que lleve a cabo un cambio de nombre, no lo voy a llevar solo a la mitad. No, tengo que llevarlo completamente hasta su final. Porque para eso me contrataron, ¿verdad? Así a eso se refiere. De esta manera se entiende que es el que tiene que ir a los registros, a inscribir, a modificar las inscripciones sobre bienes, pues es un funcionario que tiene fe pública y que ya ha legitimado a las personas y sus derechos sobre los bienes que va a inscribir. Por lo tanto, es la persona idónea para que realice estas actuaciones. En ese orden, pues vamos a ver qué registros son los que más se va a relacionar el notario en esta función notarial y en la actividad que tenga de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Así a eso se refiere. Primero, tenemos al Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad, creo que a ustedes ya han oído hablar de él. En los otros notariados que han llevado, en cuanto a que aquí es donde se llevan a cabo las escrituras públicas para la inscripción y razón correspondiente para que si hay un traspaso de propiedad, pues aquí las registran y ven que todo está en orden, ¿verdad? Este es el registro encargado. Entonces dice, el Registro General de la Propiedad. Es una institución pública independiente destinada al control y vigilancia de las múltiples inscripciones, anotaciones y cancelaciones de los bienes inmuebles, bienes muebles y demás derechos reales de los particulares con el objeto de dar fe, asegurar los derechos que de ellos se derivan, que los procedimientos registrales sean eficientes y eficaces, que brinden la certeza jurídica, que sean claros y estables para la seguridad jurídica de los usuarios. Ya ven acá todo lo que le compete al Registro General de la Propiedad. Y bueno, yo me voy a detener un poco acá en cuanto a que ustedes tienen su código civil, ¿no? Lo vieron y lo analizaron ya bastante, unos cuatro civiles también que ya recibieron. Pero dentro del pensum, de los derechos que llevan, pues yo recuerdo, ¿verdad? En el Derecho Civil 1 ven el Libro 1, Derecho Civil 2 ven el Libro 2 y así sucesivamente. El Derecho Civil 3 ven todos los relativos a la asociación testamentaria y testados. Y el Derecho Civil 4 ven todos los referentes al Libro 5, ¿ya? Y pasamos el Libro 4, ¡pum! Nos saltamos. ¿Y qué pasó aquí, dicen ustedes? ¿Y por qué no vimos el Libro 4, ya? Pues bueno, el Libro 4 prácticamente habla acerca del registro de la propiedad, ¿va? Es un libro pequeño que, pues, prácticamente está relacionado a este registro, ya. A este registro de una institución de qué es lo que va a registrar para dar redundancia este registro general de la propiedad. Y esto aparece a partir del artículo 1124, que también el Código Civil, pues bueno, da esta definición de lo que es el derecho, el registro general de la propiedad. Y nos indica el artículo 1124, el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre inmuebles y inmuebles identificables. Ve que se parece bastante a la definición anterior, dice. Con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la ley de garantías mobiliarias. Vi algunos códigos que no estaban actualizados, y en el cual esta última parte no la tiene modificada. ¿Por qué? Porque recuérdense que la ley de garantías mobiliarias, pues no es una ley, pues joven, pero sí fue reciente. Recuérdense que el Código Civil, uh, data de años muy, muy atrás. Y pues bueno, cuando se creó esta ley de garantías mobiliarias, pues vino a traer su propia reforma, su propia regulación. Y por eso el registro general, el registro de la propiedad, pues bueno, ya se excluyó de conocer todo lo referente a la ley de garantías mobiliarias, a todo lo de las garantías mobiliarias. Entonces vemos acá que el registro general de la propiedad, pues bueno, ve todo lo relacionado a la inscripción, dice, de los contratos relativos al dominio. ¿Ya? ¿Al dominio qué? ¿De tierras? ¿Ya? Y dicen ustedes, bueno, pero es que eso se ve en las compraventas, en las donaciones que ya vimos en los diferentes contratos. Y ahorita, ¿qué tiene que ver eso con la jurisdicción voluntaria? Pues sí tiene que ver, jóvenes, sobre todo en el proceso sucesorio intestado, que es el que brinda y el que reina por naturaleza en la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque todos dicen, estoy llamando a un intestado. Dicen, ay, un intestado, dicen, ¿qué tanto lleva? Y finaliza con la inscripción en el registro general de la propiedad, ¿verdad? De que se declara el heredero a X persona del causante, ¿verdad? Entonces, se inscribe en este derecho de dominio en el registro general de la propiedad. Es ahí donde termina. Y no se va a llevar una escritura pública, como lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Cuando ya veamos el proceso sucesorio intestado, no voy a terminar el trámite con una escritura. No, en la jurisdicción voluntaria no hay escrituras. Se lleva, pues, el testimonio irregular, ¿verdad? De todas las actuaciones que se derivan y lo que sale en finanza de ese auto, ¡pum! Se inscribe al registro general de la propiedad, ¿verdad? Y ahí es donde yo tengo esa relación directa con ese registro en el trámite de jurisdicción voluntaria, específicamente en el registro de intestado. También, ¿cuándo? Ahorita que recuerdo, ¿cuándo voy a tener yo relación con el registro general de la propiedad en un trámite de jurisdicción voluntaria? ¿Cuándo? Yo lo llevé una vez. Y, bueno, cuando veamos el cambio de nombre. Es un trámite de jurisdicción voluntaria también. Esta persona, por ejemplo, ¿verdad? Yo le cambié el nombre a Jessica González. Ahora se llama Jessica María González. Hubo un cambio, ¿no? De nombre. Ya llevé a cabo la jurisdicción voluntaria. Pues, por ende, dice uno, bueno, ¿dónde llevó el cambio? Pues, obviamente, al RENAC, al Registro Nacional de las Personas, que ya vamos a ver, pues, también, qué se relaciona por eso. Pero, ¿qué pasa si Jessica González, como Jessica González, tenía inscrito una propiedad? Y, entonces, tengo que hacer esa modificación también. Solicito al Registro General de la Propiedad, indicando que Jessica González, ahora Jessica María González, es la misma persona. Sí, se cambió el nombre, pero es la misma persona, sigue teniendo el mismo QI. Entonces, en la razón, en la inscripción de dominio, ahora Jessica González es Jessica María González. Y si en un futuro, ahora, la que ahora es Jessica María González, quiere vender, pues, ya no va a haber ningún problema, porque ya está la modificación en el registro correspondiente. Y, si no está inscrito, ¡pum!, me rechazan el documento. Y me dicen, no, previo a hacer la compra-venta, acredite que Jessica María González es la misma que Jessica González. Ven cómo sí se tiene esta relación, ¿verdad?, en el Registro General de la Propiedad, en algunos cambios, y todo eso es en la jurisdicción voluntaria. Bueno, dice, el Registro de Procesos Acesorios. Mucha relación con este registro en el trámite de jurisdicción voluntaria del sucesorio. ¿Por qué? Dice, el Registro de Procesos Acesorios fue creado por el Decreto 73-75 del Congreso de la República. ¿Y cuál es su funcionamiento? Pues, bueno, su funcionamiento es regulado por su reglamento contenido en el Acuerdo 49-76 de la Corte Suprema de Justicia. Su creación se debió a la necesidad del funcionamiento de un registro que facilite la comprobación de la existencia de uno o más procesos asesorios de una misma persona, con lo cual se evitará la duplicidad de procesos y de los perjuicios que cualquier duplicidad puede causar, además del servicio de información a los interesados. Ya, es el ente encargado, dice, de registro de los avisos de erradicación de procesos asesorios judiciales y extrajudiciales. ¿Ven aquí qué dice? Judiciales y extrajudiciales. Porque, como les decía al inicio, la jurisdicción voluntaria, puede ser judicial o extrajudicial. Ya, entonces, resumiendo lo que dice aquí esta diapositiva, ¿qué hace el Registro de Procesos Acesorios? En pocas palabras, cuando yo inicio un procedimiento de jurisdicción voluntaria de un proceso asesorio, voy a erradicar, dice, los avisos de erradicación. Aquí ven en la última parte de la diapositiva. Doy mi aviso a erradicación. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, pues doy el aviso de que yo voy a llevar el trámite del intestado de X persona. Yo, Gladys Lorena, como notaria, bueno, dentro de los requisitos que tienen que llevar el aviso, iniciaré el trámite del proceso asesorio intestado de XX persona. Ya le informé al Registro de Procesos Acesorios de que como notaria voy a llevar el trámite intestado de esta persona. Viene, dice, y el registro, bueno, me revisa, ya, me recibe, pero dice, comprueba la existencia de uno de más procesos asesorios. ¿Y qué pasa? Si anterior a mí, la persona que quiere llevar a cabo este proceso asesorio, contrató otro notario. Y este notario dio el aviso de erradicación de que iba a llevar de esta misma persona. Entonces, dice, ahí hay duplicidad. Entonces, cuando yo llevo mi aviso de erradicación, ¡pum! Me dice el registro, no, lo siento, pero esta persona ya, ya, ya hay un aviso de erradicación de esta persona. Por eso es este registro de procesos asesorios, para evitar duplicidad. Ya. Y, pues, bueno, si no ha habido, pues, bueno, me reciben y punto. Y si en un futuro, bueno, pero eso sí que, en este, en estos procesos, dicen, no hay litis. Es jurisdicción voluntaria. Pero, ¿qué pasa muchas veces? En los procesos intestados dicen, sí, todos estamos de acuerdo. Yo soy la única heredera y punto. Y tal vez hay cuatro hermanos y uno se fue por un lado y otro se fue por un lado. Y cada quien contrató a su notario. Y en el inicio, vean, el aviso de erradicación. Yo, como Gladys Lovenaco, estoy erradicando el aviso de, estoy erradicando el proceso asesorio de X persona. Y veo que otro colega, otro notario, también nos está erradicando. Y nos contrataron diferentes personas. ¿Ven? Para esto es el registro de procesos asesorios. Para evitar esa duplicidad. O bien, puede pasar, ¿verdad? De que a veces, bueno, me contratan a mí como notaria y que quieren llevar el proceso, registro, perdón, el proceso asesorio ante mi persona. Bueno, pero yo, pues bueno, me nombraron juez y ya no pude llevar un cargo, ya no pude llevar a cabo ningún trámite y todo. Entonces, pues bueno, dejé a medias ese proceso. Pero hay que terminar ese proceso. Bueno, que se lo lleve otro colega, otro notario. Pues se tiene que hacer ese, ese cambio. Ya, entonces, para eso sirve, ¿verdad? Yo una vez me recuerdo que hice ese cambio, ya. Por razones personales y por distancia mía, se me hacía imposible seguir con el trámite, con los herederos. Entonces, vinieron y bueno, otro notario, bueno, y firmé el cambio, ya. Entonces, se hizo el cambio y se continúa con el proceso, ya. Para eso, básicamente, es para evitar esa duplicidad de erradicaciones que hayan en los procesos asesorios intestados, ¿verdad? Que eso sí es un tema bastante delicado y por eso es de que existe como un filtro, ¿verdad? Al inicio, para evitar que hayan dos o más procesos de la misma persona que estén llevados a cabo por otros notarios, ¿verdad? Bueno, el Registro Nacional de las Personas. Este registro, ¿verdad? Que, como les digo, se relaciona bastante, ¿verdad? Es una dependencia encargada de centralizar la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas, ¿verdad? Los registros de las personas son las dependencias adscritas al Registro Nacional de las Personas encargadas de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás actos de identificación de las personas desde su nacimiento hasta su muerte en toda la república, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí, que yo soy de Chimaternango, pues, bueno, voy al RENAP y veo, ¿verdad? De una parte está el registro civil donde emiten los certificados de nacimiento, los certificados de defunción y todos los cambios que se pueden dar, ¿verdad? Y si uno va a solicitar DPI o algo relativo al DPI, ¡pum! Lo mandan con la emisión del DPI, ¿ya? Y son, por decirlo así, módulos diferentes. El DPI no tiene nada que ver con los del Registro Nacional de las Personas y ambas pertenecen al Registro Nacional de las Personas. Entonces, ¿a qué se refiere esto, verdad? Que el Registro Civil de las Personas es una dependencia adscrita al Registro Central de las Personas, al Registro Nacional de las Personas. Y si ustedes ven su certificado de nacimiento o de algún familiar ahí, ven ahí cuando dice el Registrador Civil de las Personas. Entonces, no dice el Registro Nacional de las Personas, dice el Registrado Civil de las Personas, ¿ya? Entonces, ellos son los entes encargados de inscribir hechos y actos relativos al Estado Civil, capacidad civil y demás actos de identificación de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Todos los actos de identificación de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Si nace, pues bueno, se inscribe ya. Si se va a casar, ahí se inscribe. Se hace la modificación. Si se va a divorciar, ahí se hace la modificación en la certificación de nacimiento. Y si murió, pues obviamente en el certificado de nacimiento se hace la anotación que esta persona falleció. Y aquí viene lo importante. Entra en la jurisdicción voluntaria del notario, ¿ya? En cuanto a qué, me quiero cambiar el nombre, licenciada. ¿Me puede hacer el trámite? Claro que no le puedo hacer el trámite. Es un proceso de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, pum, hago yo el trámite que ya lo vamos a ver dentro de los trámites de jurisdicción voluntaria. Los cuales, pues bueno, se llevan a cabo y termina. Y después de los edictos y hacer lo correspondiente, tengo que llevar mi aviso al relato. Específicamente al registro civil de las personas. Donde se inscribe, se cambio de nombre. Ahí es donde tengo yo esa relación. Y también en el de identificación de tercero, ¿verdad? Que ya lo veremos más adelante. La Procuraduría General de la Nación. ¿Verdad? La Procuraduría General de la Nación. Bueno, eso lo voy a ver. ¿Cuánto nos queda? Porque ya casi que terminamos la clase y se me fue todo en hablar, ¿verdad? Creo que hoy sí se me va a hacer corto el tiempo. Creo que dos periodos son cortos para el notariado cuatro. Y pues bueno, tratar de aprovechar el tiempo a la mejor manera. Pero bueno, voy a terminar rapidito con las instituciones porque ya nos avanza el tiempo. La Procuraduría General de la Nación, dicen ustedes, ¿qué tiene que ver la Procuraduría General de la Nación? Pues bueno, en varios trámites de jurisdicción voluntaria, esta entidad pues tiene en su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos de entidades estatales. En sí, con la función del notario en la jurisdicción voluntaria, dicen, pues bueno, en cuanto a la función registral en los trámites de jurisdicción voluntaria, es el ente encargado del análisis jurídico de emisión de opinión y providencia a los expedientes de jurisdicción voluntaria. Su intervención da certeza jurídica. Y créanme, bueno, yo no sé si hay alguno que esté trabajando en la PGN actualmente, pero y si alguno de ustedes trabaja para un notario y lleva a cabo, este es el colador de la PGN cuando se lleva un proceso asesorio intestado. La opinión de la PGN nos estanca y por cualquier cosita un previo, por cualquier cosita un previo. Saliendo de la PGN es un alivio, créanme. Es un alivio, es como que ya llegué al 90% para llevar a cabo un proceso asesorio. Ya veremos cómo lleva a cabo esta opinión de que ellos, pues bueno, digan, sí, él va a ser el heredero y a él le corresponde. Así a eso tiene esta opinión la PGN. Y el archivo general de protocolos, veamos, el archivo general de protocolos es una dependencia de la presidencia del organismo judicial que organiza, controla y supervisa el ejercicio notariado en la República de Guatemala. Archiva protocolos, que era lo que les decía yo, que cuando un notario podía fallecer, pues bueno, el archiva los protocolos. Los expedientes de jurisdicción voluntaria, que es lo que vamos a ver. Cuando finalizamos un proceso de jurisdicción voluntaria, lo remitimos al archivo general de protocolos para su guardia y custodia. Y demás documentos notariales, registra, firma y sello de notarios. Como notarios, tenemos que registrar nuestra firma y sello ante el archivo general de protocolos y los poderes y modificaciones. Todo, todo va en sintonía, todo va en sincronizado en estas dependencias. Los expedientes de jurisdicción voluntaria que recibe este archivo general de protocolos, que tiene que ver o que revisa el archivo general de protocolos. El archivo general de protocolos ha recibido un expediente de jurisdicción voluntaria, tiene aspectos a revisar. Los cuales son, dice, presentación de remisión, que el expediente sea original, que esté completo y que esté foliado en su totalidad. Son aspectos que ve el archivo general de protocolos al recibir un expediente de jurisdicción voluntaria. Repito, al terminar cualquier proceso de jurisdicción voluntaria, nosotros tenemos que reemitir ese expediente que realizamos y lo remitimos al archivo general de protocolos para su guardia y custodia. Y qué aspectos se ven a la presentación de este archivo, de este expediente. El aviso de revisión, que el expediente sea original, que esté completo y que esté foliado. Esos son los elementos que se ven para que el archivo general de protocolos nos reciba un expediente de jurisdicción voluntaria. De todos los que vamos a ver, todos esos van al archivo de protocolos, dice. Y pues bueno, terminando de ver todo esto, lo que vimos de las dos partes de la clase, que era la función notarial. Al inicio, que lo vimos que eran la función notarial y la actividad registral, que son complementos. Ya vimos, va, el actuar del notario, lo que hace y lo que los registros hacen y cómo vamos a tener esa relación con ellos en nuestro quehacer dentro de la jurisdicción voluntaria. ¿Verdad? Cómo nos vamos a auxiliar de ellos y qué parte importante tienen estas instituciones para nuestro actuar dentro de la jurisdicción voluntaria. ¿Ya? Teniendo eso claro, ¿verdad? Todas estas instituciones que van a estar involucradas en mi quehacer notarial en la jurisdicción voluntaria. Pues bueno, entramos a ver lo que es la jurisdicción voluntaria, que será el tema principal ya de la otra semana, que es la semana dos, que es la jurisdicción voluntaria. Dice acá. Es la caracterizada por no existir controversia de partes. Se lo repito, ¿verdad? En jurisdicción voluntaria, por decir, jurisdicción voluntaria. Recuerden que cuando vieron ustedes Civil 1, ¿ya? Cuando ustedes vieron Civil 1 y vieron lo del tema del divorcio, ¿qué había? Divorcio voluntario porque hay consentimiento a las dos partes. O bien, se puede dar por la otra parte, que estaría ordinaria. Si es voluntario, la palabra lo dice. Voluntad. No hay litis. No hay controversia. Si hay litis, deja de ser voluntario y ya no puedo llevar el término acá. ¿Ya? Así es. Quiero que tengan bien en cuenta esto, ¿verdad? No hay litis. No existe controversia. Por eso es un proceso de jurisdicción voluntaria y por eso lo lleva a cabo un notario. Si hubiera litis, pues entonces entramos a litigio y es un abogado que tendría que conocerlo. Claro, en este caso, no puede llevarlo un abogado a un trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces sería un trámite de jurisdicción voluntaria judicial, que lo conozca el juez, ¿ya? Para ver qué pasa, cómo resuelve eso. Dice. Es la caracterizada por no existir controversia de partes ni exigir siquiera su dualidad. La jurisdicción contenciosa es por eso su antécisis procesal, ¿ya? Lo contrario, dice. No hay litis, por eso es jurisdicción voluntaria. Si hubiera litis, es una jurisdicción contenciosa, que es totalmente lo contrario, dice. La legislación guatemalteca para la jurisdicción voluntaria contempla varias leyes que son de aplicación a estos procesos. Que es aquí en la parte central donde vemos y entramos nosotros a qué leyes vamos a utilizar en nuestro curso. ¿Ya? Entonces yo sé que están cansados, ya debo irme tanto tiempo, ya casi la hora y media, mamá. Y que suena tedioso, pero aquí quiero que se despierten y anoten esto, en lo cual vamos a utilizar las siguientes leyes para nuestro curso que van a ser de vital importancia. Y empezamos con el, para la jurisdicción voluntaria, como dice nuestro ordenamiento legal, requiere de varias leyes, ¿va? La verdad es que vamos a ver en dos diferentes procesos, ¿ya? No vamos a ver todas estas en el primer trámite, ¿no? Cada una, pues las vamos a ver. Algunas sí se llevan en todos los trámites, ¿verdad? Pero algunas son específicas para diferentes trámites. Y primero, iniciamos con el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley Número 107, ¿ya? Ese ustedes ya lo tienen, solo desempolvenlo ahí, por favor, y de una vez me verifican ahí que a partir de donde tengan esta, la regulación de la jurisdicción voluntaria, que inicia a través, a partir del artículo 401, en el libro 4, perdón, en el libro 4, que dice Procesos Especiales y en Base a la Jurisdicción Voluntaria. Aquí fue, ¿por qué está ahí el Código Procesal Civil y Mercantil, dicen ustedes? Pues bueno, aquí fue donde inició la jurisdicción voluntaria. Cuando se creó este Código Procesal Civil, se creó la jurisdicción voluntaria judicial y extrajudicial. Es decir, que se abrieron varios trámites en cuanto a la jurisdicción voluntaria, pero que los podía llevar el juez. Y le dejaron al notario algunos trámites para que también pudiera llevarlos, ya sea judicial o extrajudicial. Ahí fue donde le dieron la pauta al notario para que pudiera iniciar. Ya posteriormente, dice, se creó la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el número del decreto, es el 54-77 del Congreso de la República. Sí o sí me tienen que tener ese decreto para la próxima semana. Y creo que quiero que verifiquen en su código notariado, porque al final del código notariado, muchos, muchos de estos tienen atrás este decreto, que es el 54-77 del Congreso de la República. Verifiquen si lo tienen y si no, pues por favor lo adquieren para que lo tengan listo ya la otra semana junto al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué otra ley? La ley y reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Yo creo que también ustedes ya tienen esa ley que la vieron en Derecho Civil 1. El Código Civil, ya lo han de tener. La ley de rectificación de áreas de inmuebles, de bienes inmuebles. Yo creo que tal vez no la tienen, pero verifiquen su código notariado. Ahí vienen varias de estas leyes atrás, en la parte de atrás. Entonces, bueno, algunos, y si no, pues compran todas estas leyes que aquí dicen. La ley y reglamento del timbre forense y notarial, muy importante también que la tengan. La ley de registro de procesos asesorios. Son leyes cortitas, ustedes se van a dar cuenta, son leyes cortitas. Ley del impuesto de herencias, legados y donaciones. Ahí están los números de decretos. Y la ley de parcelamientos urbanos, ¿verdad? Son, como les repito, leyes que nos van a servir para el presente curso, ¿verdad? Espero que le hayan tomado foto o lo hayan anotado luego. Me regreso a esta pantalla, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y con eso, pues ya entrar de lleno a la clase siguiente, que es la próxima semana, ¿verdad? Y que espero que nos veamos, primero Dios, ya de lleno a entrar de por la misma. ¿Recomendaciones? Pues bueno, compren sus leyes. Verifiquen si en el código notariado está, si no, pues la adquieren para tenerla a la mano, porque va a ser de suma importancia para las siguientes clases. Recomendación, otra recomendación. Vean los videos introductorios de cada semana, porque nos sirven, ¿verdad? Para tener una idea del tema que vamos a tratar en clase. Es muy importante. Los videos duran de 10 a 15 minutos, yo lo he visto. Entonces, en un su tiempecito, por favor, veanlos y todo. Otra recomendación muy importante, conectense a las clases. Reciban sus clases, por favor, jóvenes. Y es lo último, y yo sé que es tedioso, pero saquen el provecho de estos cursos virtuales, a estas clases virtuales, que les sirven de importancia para ustedes. Yo sé que estar atrás de la computadora y no poder interactuar, pues es difícil, ¿verdad? Otra recomendación, cualquier duda, pueden escribir al correo de este curso, y pues bueno, yo con gusto les responderé de la manera posible que me sea aportable contestarles. Por el día de hoy, de eso es todo. Espero verlos la próxima semana, y buen inicio de semestre, chicos. Que tengan muy buena tarde. Feliz día a todos. Feliz día a todos.